muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos yo soy amigo vídeo estamos otro capítulo más de genshin impact y el día de hoy pues bueno se ha dado la casualidad de que nos han dado ya lo que podría ser el próximo vale repito esto solamente es una previo han sacado una fotito donde salen algunos personajes entre los que pues obviamente sabemos que estamos ubica y si el orden todavía no está definido probablemente van a sacar una versión 3 o 4 pero ya se puede decir que en este caso ya es un vale entre comillas como me parece un buen banner y vamos a hablar un poquito rápidamente de él vale para no tardarnos tanto ahora sí antes que nada chicos recuerden que viene diciembre bueno esto quiero decirlo en este vídeo rápidamente viene diciembre aquellos que obviamente estén suscritos al canal recuerden ya sea el canal de youtube ya sea el canal de switch hacia el canal de kick que también ya estamos en kick chicos apóyenos aquí suscríbanse aquí para apoyarnos vale y todos ellos van a ser tomados en cuenta para en próximos días les voy a informar un evento que vamos a hacer no un evento sino porque era por alguna forma de agradecer a ustedes voy a estar pues dando unos pequeños regalos para esas personas pero obviamente lo va a ser en forma son formato de sorteo porque no les puedo dar a todos vale en los cuales voy a regalar ciertas cositas entonces aquellos que estén suscritos en el mes de diciembre piensan que van a participar pero para poder participar tienen que haber estado por lo menos tres meses suscritos tres meses suscritos al canal ya más adelante os daré las bases les voy a anotar y se las voy a subir en una imagen para que usted sepa cómo participar y son premios es un premio bastante no gordo pero bueno al menos con el valor de un juego de playstation así que algún regalo bastante grande que todos los años lo doy y esperemos que este año pues bueno se pueda un poquito más así que bueno chicos vamos a hablar entonces del banner porque bueno y si igual siempre me gusta soltar estas cositas entre vídeos porque son interesantes y son buenas para ustedes bien hablemos ahora sí de lo que es el próximo banner el próximo banner nos comentan por ahí que va a venir con citlali y mabuica vale y probablemente también van a traer a la señorita arlequino y a la señorita clorinde ya se amese arlequino y clorinde bien ya sea que arlequino y clorinde perdón ya sé que perdón es este pavica y citlali vengan el mismo banner probablemente se deba anteriormente no venían juntas se decía que venían separadas ahora con la mecánica que les acabo de leer en un vídeo anterior a este vale donde probablemente los nuevos personajes duren 41 días pero los 42 días pues por esa puede ser la razón que salgan primero tanto abuica como citlali lo cual me parece que si esto se llega a cumplir pues quiere decir que más wiki citlali van a durar toda la versión de cito a la versión 5.3 hasta que se vayan con lo cual nos quedaríamos con y bueno si no se cumple así y queda de la manera tradicional que serían 21 días más wiki citlali pues del otro lado quedarían arlequino y clorinde así que en esa parte ya repito vuelvo a repetir aquí está el equino al equino sería esta la mejor dps fuego hasta que salga más wiki y bueno la prueba de reemplazar en cierto modo como dps y soporte pero por lo pronto que no creo que le vaya a quitar el trono tan fácilmente vale y en el caso de clorinde pues si se da un tirito con raiden por si alguien quiere buscar alguna igualdad pero bueno sigue teniendo ciertas cualidades enfocadas más adentro y raiden pues no es que tan bien se le den de drogo al menos yo casi no la uso tanto en dentro así que tampoco es que sea mala ninguna de las dos son malas como dudo que citlali y titlali y la reconte mabuica vayan a ser mala así que cualquiera de los cuatro personajes que os salga o decidan ustedes que salga para ustedes me parecen completamente bot sin ningún problema me atrevo a decir que cualquiera de ellas se va a servir para futuras versiones aunque pues bueno sabemos que mabuica es la novedad y probablemente la gran gente la mayoría de la gente va a estar andando por ella y algunos pocos vamos a tirar por citlali yo voy a tratar de sacarle las dos como siempre para traer las celas al canal de hecho en estos días probablemente voy a tener explorar y de ahí me voy a dar dos o tres semanas para farmear 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 y tenerles lo más pronto posible lista a mabuica y así pero como siempre va a salir un jefe nuevo y pues bueno va a ser un tope para tener las habilidades a nivel 6 todavía con mabuica y citlali por cierto bien en cuanto a los cuatro estrellas nos va a salir lanjan vale lanjan es un personaje que ya os hice un vídeo de él probablemente me atrevo a que me baneen por eso pero espero no pase vale la ya de un personaje que me ha parecido interesante vayan a ver el vídeo por ahí les voy a dejar el link donde hablo bastantillo de las habilidades de lanjan realmente me ha apasionado en ese vídeo se nota claro cuando ahí y lo expliqué porque es extremadamente bonita y me parece tiene un gameplay interesante tiene unas habilidades interesantes que si bien no va a ser el top personaje sí que va a terminar funcionando con personajes de ataque básico como por ejemplo clorinde o por ejemplo no sé risley que también ataca básicos como por ejemplo no sé arlequino puede ser también arlequino una de las opciones no recuerdo si aquí no pega por básicos puede ser también por ejemplo camisato hayato el otro se me fue el otro chico lo tengo al hacen entre otros que pegue ataque básico y futuro sobre todo porque se va a poder conseguir la constelación de 6 y todas las constelaciones aportan algo interesante para ese ejemplo bien fuera de lanjan que va a ser la novedad y los otros que ya hablé de cinco estrellas por ahí vamos a tener también no sabemos si va a ser la primera parte de una segunda vamos a tener a este otro personaje a ver que lo encuentro por aquí que luego los pierdo tengo la tendencia a perder a los personajes vale dónde está la tipa explosiva ya la perdí acá está vale va a venir che bruce che bruce una de las que va a venir sería su tercer rerun de che bruce a mí realmente no me gusta che bruce pero bueno sé que funciona muy bien en los equipos de raiden vale y en los equipos de sobrecarga y ahora con la última mejora que se metió en la 5.2 de aumentar creo que un 50 por ciento más de daño de sobrecarga así que bueno cuenta por ciento más de daño así que bueno está bastante bien si lo queréis usar y si os gusta el personaje o quieren tener una copia no es mala persona además tiene un poquito de healing ayuda bastante a la baja resistencia tanto de electro como de fuego así que bueno en fin los equipos a sobrecarga le vienen got a ese personaje ahí tenemos a una de mis los mejores personajes de juego y digo personal mejores personajes para mí no me importa si el mundo dice que no es un buen personaje a mí sí que me ayudó en su momento con mi amiga eula y hasta el día de hoy la sigo usando con ella rosaria uno de los mejores personajes del inicio del juego hasta cierto punto de crío si bien en su momento había una asquerosa gata que me calla mal la odio en fin estúpida gata que no sirve para nada no es esto si sirve pero a mí me cae mal vale por equis razones que no voy a decir aquí y ya lo dije pero bueno en fin rosaria si bien rosaria es un personaje un poquito raro porque también funciona con un daño a físico y se ha quedado un poquito para atrás sigue siendo un personaje que también en el elemento hay dios electro es decir el elemento crío es un personaje bastante interesante te permite calarte hacia adelante cuando está puedes tirar algún multi te permite moverte detrás del enemigo si es de tamaño pequeño vale entre otras cosas no un personaje difícil de dominar simplemente ulti habilidad moverte y se acabó el asunto te permite también llevar espada de favonio digo espada de lanza de favonio con lo cual puedes recargar bastante bien y funciona también bastante bien con diferentes personajes en general así que no es un mal personaje que no es un personaje que ya se ve mucho sobre todo por el su elemento ha quedado un poquito atrás con respecto al elemento crío pero no significa que sea un mal personaje que todavía le queda la ruta del último arconte crío así que ya veremos si los personajes críos relucen en esa región y pues lógicamente los que vengan atrás crío pues probablemente tenga alguna modificio y forma de jugarse así que un ojito por ahí a nuestra señora rosaria vale en el caso de dios a chicos no me gusta hablar de llora sinceramente la voy a cambiar y nos vemos con el siguiente personaje vale viene bennett chico en el dios del que el dios del fuego padre el dios arconte secundario de que no es del atlán pero debió haber sido el dios arconte de natlan y de haber subido una versión saliendo con una segunda versión mamadísima de bennett pero bueno estoy bromeando antes de poder competir chicos vamos allá un ratito con dios al chico diona pudo aumenta creo que en c6 aumentó un poquito su maestría vale es un personaje interesante tiene una historia bastante bonita en fin tiene curación la escudo se puede jugar bastante bien con o se llama está con ay dios lo diré es un nombre lo tengo por acá en la punta de la lengua se puede jugar bastante bien con camisa tallato vale con eula nunca la jugué porque no me gustó me cae mal para jugar la muebla pero en general es un personaje que bueno en su momento y en su tiempo se jugaba muchísimo como soporte puesto que obviamente haber escudo daba vida y también daba un poquito de maestría para aumentar las reacciones si bien en ese tiempo las reacciones no eran tan llamativas como lo son ahora con dentro pues sí que terminaba entrando en ese nicho de soporte que podía usar bastante bien y nada chicos vayamos por el último que ya os dije un poquito rápido por hacer la broma la diona como siempre tenemos por ahí a bennett bennett persona caso es personaje de cuatro estrellas es verde todos los 4 o 5 años que hemos estado en genshin y bien ya mucha gente lo ha dejado de usar hasta cierto punto no sigue dejando de ser uno de los mejores personajes del juego pero eres uno de los mejores personajes del juego no podemos hablar mal de él en ningún sentido tabufos y bien es cierto que necesita su constelación uno para sacar su mayor provecho puedes llegarlo rápidamente a condenación 5 es de unos personajes que te ayuda muchísimo a aumentar el ataque de equipos que se basan en daño de ataques y críticos puedes generar vida recarga al equipo en cuanto a vida sentido puede llevar también ambias armas de favorius a más de recarga de energía puede llevar también basado en daño puede hacerse dps puede hacerse también full soporte a vida y funciona bastante bien en cualquier sentido que usted lo arme es bennett va a terminar luciendo en todo y cada uno de los equipos donde usted ponga de hecho llegó un momento en las versiones 2 y 1 bueno más bien entre la versión 2 y 3 mn terminó siendo prácticamente el mejor personaje de curación de todo el juego con perdón de los que hay ahorita y ahorita hay un chingo de killer de todos los elementos por haber dicho saber y chocolates y por aquí pero nadie ha superado en ese sentido a bn por hasta que queda y otras cosas bueno al menos a mi percepción si alguien más cree que hay otro personaje killer mucho mejor que ven ya lo veremos más adelante y es libre de opinarlo en el chat yo soy bien me despido chicos y espero que esta información haya servido y os vaya preparando para lo que venga más adelante nos vemos en la próxima venga adiós adiós